El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Josefa González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya atiende las denuncias por daño ambiental y advirtió que no se protegerá a nadie. En conferencia matutina insistió en que el gobierno federal se ha pronunciado en contra de actividades que afecten al ecosistema, como el fracking, e incluso destacó la decisión de cancelar la construcción de la mina Los Cardones en Baja California Sur. Josefa González, la secretaria de Medio Ambiente, está atendiendo estas denuncias y no hay protección para nadie. El que daña el medio ambiente es castigado. Y hemos ya fijado posturas importantes en poco tiempo, les recuerdo, dijimos no al fracking, o sea, no a esos métodos de explotación que utilizan agua en demasía y contaminan el medio ambiente. Lo segundo, no a transgénicos, tres, no a minas que contaminen, minas a cielo abierto. Incluso se canceló la mina de Baja California Sur, que era una demanda de los ciudadanos y tomamos esa medida.